Música Tenemos una comunicación chicos La comunicación es con nuestro fiel, fiel doctor Carlos Rosansky ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Susana, Adrián Albor, Julián Denaro comunicados con usted El burro adelante para que no se espante Hola, Susana, Adrián, Julián, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos Firmes, firmes, no nos hemos tomado vacaciones con el programa Adrián Albor ha ido unos días porque su familia lo necesitaba Y ha hecho el programa desde lejos Esto es militancia pura doctor Bueno, doctor, cada vez que lo llamamos, lo llamamos ¿Por qué lo vamos a llamar? Su experiencia en el Poder Judicial hace que nos diga algunas palabras Por ejemplo, relacionado con el pase de la causa de las espías a Comodoro Pi Y el fallo de casación negando esa posibilidad Que nos cuente un poquito el tema Más allá de contarlo, si nos dé su opinión Que nosotros sabemos a qué se refiere Pero nos gustaría que los oyentes la escuchen Bueno, está claro que está bien terminado el pase, ¿no? Por ahora Como en el fútbol Susana, la pretensión de que la causa vaya a Comodoro Pi La conocemos todos, las razones Es obvio que los imputados no están felices con la causa en Loma de Zamora Y Argentina hace años ya que tiene una especie de shopping Donde se va eligiendo, en la medida de lo posible, ¿no? Por supuesto Se van eligiendo los juzgados y las fiscalías Porque, imagínense, no es lo mismo El juzgado de Augeo, de Ramos Padilla Que un juzgado donde estornilice al fiscal Para tenerlo claro Y yo creo que pasa por ahí, nada más O sea, de la gente que ha participado En el saqueo del país Lo que está buscando es impunidad Y la gente que quiere una justicia que funcione Está buscando otra cosa Entonces, en esas tensiones Que nosotros estamos viendo, bueno, el libro de Fácil Doctor, Adriana Gorloz ayuda ¿Cómo le va? Hola Adriana, un placer A mí no me termina de quedar claro esto Porque, bueno, no estoy en esa causa Estamos intentando con Luis de Liga Que nos tengan como parte creyente Porque es uno de los principales escuchados, ¿no? Él y su organización Pero, si yo no entendí mal La casación En primer lugar, lo que hizo fue Definir la competencia por Comodoro Pi Y después suspendió Los efectos de esa decisión Por la interposición de un recurso Ante la Corte Suprema Por parte de nuestra compañera Susana Está aparentemente en una hora en construcción Bueno, ahora tenemos a los gritos con alguien Así que ahora podemos mutear nosotros Porque es la... Es la... La que ha armado el estudio, ¿no? Pero bueno, mientras se está tratando De conseguir silencio La pregunta es si es correcta o no Si casación despidió la competencia Por Comodoro Pi Y después suspendió los efectos de la decisión Por los recursos interpuestos Por la justicia de Cristina Kirchner Sí, escuché la mitad, Adrián De lo que está diciendo Porque hay un sonido que... Es imposible, realmente Sí No, lo que pasa es que esto es cómico Porque Susana creyó que se había muteado Susana creyó que se había muteado Su Zoom Y la estamos escuchando pelearse con un vecino ¿No? Esto queda... Está todo esto... Está grabando Susana, no estás muteada, Susana 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 No estás muteada No estabas... No estabas muteada, Susana Te escuchamos pelearte con tu vecino No sé quién es lo que están haciendo Están cortando los árboles Todo lo que gritaste se escuchó Todo salió al aire Ahora sí estás muteada Le decía al doctor... A ver, ahora sí Le decía al doctor Rosanz Pido mil disculpas Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad Decidió podar del árbol Que está en la puerta de mi casa Y bueno, pero... Esto es un boicot, claramente Susana Sí, cierto Está el gobierno de la ciudad Bueno, sigamos Pero no, por eso Pero alguien lo votó Sí, sí, cierto Yo no fui porque no vivo ahí No, ya no... Está bien No, lo que... Claramente es un boicot de la reta A este programa Más vale, más vale Está justificado No, yo... Lo que decía Adrián Es correcto Lo que vos mencionabas La secuencia fue esta La gente Que verificaste es interesante Porque esa causa No son solo los imputados Los que quieren que vaya a Comodoro Sino incluso Algunos de las supuestas víctimas ¿Se entiende? Esto no es un tema menor Porque tiene que ver Con los intereses Que tienen Los imputados Y algunas De las supuestas víctimas Porque no es lo mismo Luis de Lía Que Mauricio Eugenia Vidal Con Vengamo, ¿no? Hay una Pequeña diferencia No, claro Y bueno Y ahí están los intereses De por medio Ahora Esto va a seguir De acuerdo a lo que pase Con la Corte Suprema Porque evidentemente El recurso Que pidió Que no se mande La causa a Comodoro Pi Está en discusión Boristi sacó un fallo Diciendo que suspendan Por ahora El traslado de la causa A Comodoro Pi Y en eso está Pero como siempre La justicia No puede ser La incertidumbre De estar cruzando los dedos Para que vaya A un lugar O a otro Es una prueba más De la necesidad De hacer algo Que realmente Cada vez se hace Más acuciante A mi entender, Adrián Sí, desde ya, ¿no? Acá lo que vemos Es personajes En esta causa Que son víctimas No lo vamos a desconocer Porque han sido espiados Por su propio jefe Político Macri mandó a escuchar A Vidal Macri mandó a escuchar A Larreta Y ellos se metieron En la causa Como víctimas Pero están siendo Funcionales A las necesidades De impunidad Del macrismo Con la piel De víctimas Y desde ese rol Están respetables Ellos están haciendo Lo que necesitan Los imputados Están Acompañando Los planteos De que la causa Pase Al limbo De Comodoro Pi ¿No? A ese lugar Infecto Esas cloacas Del poder judicial Y lo hacen Poniéndose La piel De víctimas Que no le vamos A negar Que tienen Pero lamentablemente Están haciendo Un papel muy triste Porque desde el lugar De las víctimas Están siendo funcionales A los victimarios ¿No? Y esto es algo Lo que yo No he visto nunca En los 20 años Que llevo Algo más de 20 años Que llevo Ejerciendo la profesión Que Se suspenda Lo que definió El superior Sobre competencia Que se suspenda A las resultas Del recurso extraordinario Yo no lo vi Nunca Realmente esto No lo he visto No sé si está Reculando En chancletas Borinsky O qué es lo que está haciendo Pero esto De definir La competencia Haciendo lugar A un planteo Y no ejecutarlo Porque queda Un recurso pendiente Yo no lo he visto nunca Estoy Gratamente sorprendido Aclaro Porque prefiero La causa En Lomas de Zamora Que Que en Que en Comodoro P Pero yo no sé Si usted tiene Experiencia respecto de esto Si ha visto otros casos Donde no se No se No se Materializó La decisión Porque quedaba En materia de competencia No me refiero Doctor No Estoy de acuerdo Lo que pasa Adrián Dos cosas Una Respecto del recurso Claramente Hay un problema Que está ahí De fondo Que tiene que ver De una tensión Interna Dentro de lo que es La justicia Pederalta Claro Por eso Estas cosas raras De si se suspende O no se suspende Etcétera O sea Están preocupados En ese sentido Porque tienen miedo Que venga algún tipo De cambio O de reforma Que por ahora No viene Ni creo que venga Pero en segundo lugar Lo que vos mencionabas De la víctima Yo no estoy de acuerdo Con lo que decís Porque Quienes vos mencionabas Que están siendo funcionales A los imputados No son víctimas Una cosa es Ubicarse como víctima Porque hay una conveniencia En la banda Ellas integran una banda O sea María Eugenia Vidal Y otras personas Integran una banda Una banda Que saqueó el país Y que ahora Circunstancialmente Les conviene Figurar como víctima Como vos decís Pero no para ser funcionales Vos sos funcional Cuando sin quererlo Y sin darte cuenta Estás colaborando Con otro sector Pero cuando vos Formás parte De la banda De delincuentes Como es el caso De María Eugenia Vidal Tu rol es distinto Esto lo digo Cómplice Desde mi punto de vista No es funcional No es funcional Es cómplice Es claro Es un rol Completamente distinto Porque ¿Sabes quién es víctima? Víctima de Lía Víctima es el que fue Espíado en serio Ahora Quien fue espiado Yo no estoy negando Que puedan haber sido Espiados María Eugenia Vidal Y compañía Lo que estoy diciendo Es que el espionaje Que le pueden haber hecho A ella O a sus cómplices Es dentro de la banda Que integran Que tiene una Hay características Completamente distintas Que las víctimas Que serían De Lía como ejemplo Pero muchas otras Que han sido espiadas Y que no forman Parte de la banda Me parece Que eso es algo Que habría que tenerlo claro Sí, la verdad Que me ha convencido Con sus argumentos Esto es como Una máxima Que nos enseñaban En la facultad La ilicitud No da derechos Entonces Si vos sos Miembro de la banda Y no podés venir A quejarte Que el jefe De la banda Te escuchaba Digamos Porque vos sos Por más parte Exactamente De la misma Asociación ilícita Que tuvimos Gobernando el país Susana Estás mutiada Pero fíjate Que interesante Que los medios Pero desde que apareció Esta gente Como supuesta víctima Los medios Han hablado De otra manera Porque te han dicho Como vos decías Al comienzo O sea Tiene todo el derecho De ser víctima En esa causa No No Porque si te hicieran Las cosas bien Figurarían como cómplice No como víctima Claro Quizá lo hablaron En mi discusión Con el cortárboles La actitud De la El podárboles La actitud De la cámara ¿Cómo Se interpreta Para ustedes? O sea Es una Más allá De la La cuestión Técnica La que Habló Adrián La actitud De la cámara Diciendo que Habilitando El extraordinario Está bien Que le da El traslado A PLE Para que opine En el término De 10 días Pero ¿Cómo se interpreta Esta actitud Donde la causa Debe volver Para el juez De lo más Desamorado? Porque ya Estos muchachos Siempre actúan Políticamente Pero por eso Que estamos hablando No sé La consulta A PLE ¿Vos te das cuenta De los personajes Que estamos mencionando? La consulta A PLE El tipo Que iba Con la bandera De Nisman Pidiendo justicia Para Por el suicidio De Nisman Y estaba en Boca Néstor Nelly Si no me equivoco ¿No? Pero por eso Eso es lo que Nos obliga Tomar conciencia De los personajes Que estamos mencionando Nos obliga A tener una mirada Distinta Porque las tensiones Que tienen ellos En este momento Tienen que ver Con cada cambio Que se puede amenazar En alguna instancia Política Los ponen alerta Diciendo Bueno ¿Qué nos va a pasar? Porque ustedes Saben muy bien Que si pasara Lo que tiene que pasar Torrelli estaría preso Y no en su despacho Disfrutando De su sueldo O sea Es un tema Tenemos que ir a fondo Con esto Porque si no Vamos a seguir Dando vueltas Me refiero Desde el punto de vista De la política Dando vueltas Con ficciones Como la que estableció Hace pocos días El jefe de gabinete Diciendo que Su espacio político Considera que La justicia Se debe revisar A sí misma Me parece ofensivo Lo que dijo Me parece Un cachetazo A la justicia Lo que dijo El jefe de gabinete Absolutamente ¿Y qué sería Ir a fondo Doctor? Sí Ir a fondo Llamar las cosas Por su nombre Susana Ir a fondo Es Néstor Kirchner Denunciando a los miembros De la Corte Suprema Y es Néstor Kirchner Designando Otros jueces De la Corte Suprema Que permitieron Los juicios Por delitos En esa humanidad Eso es ir a fondo Todo el otro Es verdad Ahora No digo Ahí ahora Existe Políticamente Estamos en condiciones De Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice usted ¿No? Pero Estamos en condiciones En este Nueva Escenario Político De hacer Lo que hizo Néstor Kirchner Ya Planteas algo Que No sé Yo te voy a decir Mi punto de vista Hay que también Para eso lo llamo ¿Cómo? Que para eso lo llamo Porque me encanta Ese punto de vista Quiero siempre escucharlo Gracias Yo lo que creo Es que estamos Tenemos un atravesamiento Cultural Que Que nos lleva a eso A En la política Por lo menos A especular Es decir A pensar Si tomo esta decisión ¿Cómo va a ser Interpretada Por los medios Hegemónicos Y por la oposición Y por los Terraplanistas Y yo tengo Una mirada distinta Susana Yo toda mi vida He tomado decisiones En función De lo que creí Correcto No en función De lo que va a pensar El que va a mirarla O de quien piensa Que el coronavirus Es un invento Creo que eso Es un tema también Que es una deuda Que tiene en este momento La política Porque cada vez más Se están supeditando Las decisiones A este tipo De cosas Por eso Dí el ejemplo Del jefe De gabinete Haciéndonos Pretendiendo Que nosotros Creamos Que la justicia Se va a revisar A sí misma Claro Me parece el ejemplo Más terrible De lo que yo estoy Mencionando No hay que especular Con las decisiones Que se toman Hay que tomarlas Esto Y mucho más Con respecto A la justicia Cuando hay gente Como Milagro Sala Que está presa Claramente Claro Pero yo cuando hablo De escenario político No me refiero A especulaciones Como puede ser A ver lo que va a decir Clarín A ver lo que va a decir La oposición Si no Por ejemplo Pongamos el caso concreto De la Corte Suprema Tenemos que Trabajar para ello En el Congreso ¿No? Sí Entonces Tenemos los votos necesarios O nos hacemos Como Vicentín Que Salimos Con los tapones De punta Y reculamos En chancletas Tenemos los votos Necesarios Para que No 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 perder En esta situación Esta es la gran duda Que tengo Y que siempre La quiero someter A debate Pero me parece Que es un debate Mucho más largo Por supuesto ¿No? Pero Susana Cuando se planteó El tema del aborto No se sabía Ciertamente Cuántos votos había Lo que se sabía Es que era un reclamo justo Entonces Yo lo que pienso Es que hay que hacer El mismo procedimiento Si hay convicción De que los jueces De la corte Tienen que ser juzgados Políticamente Porque han Hecho cosas graves Tienen que proceder Con eso Más allá De no poder Contar los porotos Antes Me parece a mí Que hay que actuar Por convicción Sin la especulación Porque lo que vos planteas También es una especulación Es decir Si tiene los votos O no Y yo daba el ejemplo De Néstor Kirchner Porque tuvo el 22% De los votos Susana Que es bastante poco ¿No es cierto? Sí Mucho menos que nadie Que todos Bueno Está claro Doctor Está para mí Sí Nadia Yo Coincido Con el doctor Realmente Las batallas No las damos Porque las vayamos A ganar Las batallas Las damos Porque son batallas Justas Y después Las ganaremos O las perderemos Pero si no las damos Las perdimos Antes de empezar Y me acuerdo De un Sí doctor No, no, no Es una sola interrupción Y discúlpame En este tema Yo te puedo firmar Una garantía Que la respuesta popular Sería extraordinaria A favor de estas medidas El 2x1 Significó 400.000 personas En la calle Lo dio vuelta la gente Entonces El presidente Tiene que saber Que acá habría Un apoyo popular Extraordinario Y firma una garantía Porque la mayoría Del pueblo argentino No le gusta La justicia que tiene Entonces ¿Cómo no vas a tener Intentivos Para querer modificarlo? Disculpame la interrupción No, estamos de acuerdo Absolutamente Yo Hace un ratito Estábamos hablando Con Marcelo Koenig Sobre el fallecimiento De Menem ¿No? Y yo tengo muy presente Que Cuando Menem Empezaba a tener Consenso De todas aquellas personas Que no lo habían votado Y que despreciaban Al peronismo Fue cuando todo Se empezó a ir a la mierda ¿No? Entonces A veces Estamos en una posición En la que queremos Sumar consensos De gente Con la cual No tenemos Que consensuar Se han ganado Las elecciones No hay nada Que consensuar Con los que Cuando están en el poder Hacen lo que se les antoja Y El mayor riesgo Que tenemos Es perder Los apoyos Tratando de conseguir Otros apoyos Que no vamos a tener nunca O que son apoyos Que no nos interesan De esa gente Que desprecia al pueblo Y todo eso Entonces creo que Es muy importante Que el presidente Entienda que tiene El apoyo De los argentinos Para transformar De una vez por todas Al poder judicial Que abandone Esa posición monárquica Endogámica Vitalicia Aristocrática En la que Se ha formado Desde que Digamos Yo lo vengo viendo Por lo menos Desde la Carta Magna De 1205 Esta Esta situación Por supuesto Que hay Sobrados hechos Lo más reciente Que hizo la corte Tiene que ver Con Milagro Sala El presidente Habla de Milagro Sala Dice que es Una presa política Y bueno Muchas cosas más Y no pasaron Ni 48 horas Que ratifican La condena A la corte O sea Es evidente Que uno no da más Con este poder judicial Coincido plenamente Y que alguna medida Hay que tomar Porque la verdad Que están Absolutamente Agazapados Y coincidiendo También con usted Doctor Están Formando una Asociación Endogámica Para autoprotegerse Uno de otros Pero llegan A situaciones Extremas Donde A uno Lo enervan Que tienen que ver Con la designación De la causa De espionafia Y como fiscal A Storneri Es como demasiado Es como un insulto Es un insulto total A los argentinos Pero vos Susana A través del tema De la corte Con Milagro Sala Y yo te pongo Dos ejemplos Muy puntuales Que darían Para juicio político La corte consideró De gravedad institucional Al punto De abrir En el caso De dos Impresentables Como Bruglia y Bertuzzi El traslado De dos Impresentables Tiene gravedad Institucional Para la corte Suprema Y la causa Del ex Vicepresidente Cuyo Uno de los Testigos Más importante Fue comprado Sobornado Eso no tiene Gravedad institucional Para la corte Suprema Y aplica Un artículo Infame Que es el famoso 280 Entonces Ese tipo De doble estándar Porque técnicamente Se llama Doble estándar Lo que hace la corte Que es característico De lo autoritario Es característico De ese poder judicial Monárquico Que vos mencionabas Entonces Ahí están las razones Porque lo que consideran En última instancia Siempre es un juicio De valor Es decir Lo que para ellos Es gravedad institucional Insisto Dos tránsugas Que están peleando Su traslado Por favor Entonces Es muy claro El tema Es una decisión Política Pero la decisión Política Se debería hacer Sin especulación Ahora Para finalizar Algo El otro día Se dio La noticia Que hay como Más de 200 jueces Que están Iniciando los trámites De su jubilación Entre ellos Creo que No sé si Bruglia Bruglia Y Bertucci O Bruglia O Bertucci Es decir Que estos Señores Avecinan Una Una tormenta Sobre sus vidas O me equivoco No, no, no No Indudablemente Lo que pasa Es que hay algo Que no se está diciendo En los medios Sobre las jubilaciones Cuando un juez Cuestionado O no Está pidiendo Una jubilación Que tiene todo el derecho Porque habrá cumplido Con los años de aporte Y todo lo demás ¿Correcto? Sí Pero la renuncia De este juez En el caso federal Se la tiene que aceptar El presidente De la nación Susana Y jamás Se debería Aceptar La renuncia De un juez Federal En este caso federal Porque es el presidente De la nación Que tiene que aceptarla Cuando Cuando el hombre Puede haber cometido Delitos Cuando el hombre Se entiende O sea Ahí corresponde El juicio político No quiere decir Que no se pueda jubilar Yo me jubilé Cuando estaba perseguido Pero a mí me aceptó El delincuente De Mauricio Macri Me aceptó la renuncia Susana Porque el negocio Era que yo Renunciara El negocio Claro Sí, obviamente No era No era Un persona Usted no era bienvenido En la gestión Macri Para nada Pero bueno Como tantos otros Pero hay que tomar Conciencia De que cuando un juez Presenta su renuncia De ningún modo Es obligatorio Para el presidente De la nación Aceptársela Para nada Entonces Si yo fuera Presidente de la nación Y a mí Un individuo Como no sé Tornelli En realidad La renuncia Tiene más que ver Con el ministerio público Pero tomemos No sé Bonadio en vida Yo no le hubiera Aceptado la renuncia A un hombre como Bonadio ¿Por qué? Porque para eso Está el mecanismo De juicio político Que debería interrumpirse Que debería interrumpirse El trámite previsional Cuando hay Sospensas fuertes Sobre esos funcionarios Esta es una vuelta De tuerca Que algún día Habrá que dar Y tendríamos Que conversarlo Porque los presidentes Aceptan la renuncia Para evitar Los problemas Que se vienen Con los juicios Políticos Clarísimo doctor Clarísimo Como siempre Clarísimo Y sin vueltas Así que Le agradecemos Mucho A la comunicación No le vamos A decir Lo que le decimos Siempre Que los tiempos En la radio Son tiranos Y prófugos Como dice mi compañero Pero bueno No vamos a volver A llamar Porque a mí me encanta Escucharlo Con la claridad Con la que habla Y a mi compañero Adrián Algodori Y a nuestro nuevo Integrante Julián Denaro Seguro que también Así que Muchísimas gracias doctor No al contrario Abrazo para los tres Susana Gracias Muy amable Gracias